Todos coincidieron en que es increíble un país como el nuestro, que tiene que importar los combustibles, que inciden en todo lo económico, pero también en la generación de electricidad en todo. Esté vendiendo el combustible como tal vez el país más barato del mundo. Si vamos hoy al mercado ilegal de divisas, que es la calle, a cómo está hoy, bueno, a ese valor que está, el que tenga un dólar puede comprar nueve litros de gasolina en este país. Busque qué país del mundo se puede comprar nueve litros de gasolina con un dólar. Ese lujo nos lo estamos dando y eso hay que terminarlo. ¿Cómo es posible que un país que promueve el turismo, los turistas vengan a pagar gasolina en Cuba subsidiada? Treinta pesos un litro de gasolina. Por tanto, vamos a empezar a cobrar en dólar la gasolina a todos los turistas y a todos los visitantes internacionales. Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicio que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a treinta pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional. Para ahí hemos tenido en cuenta varias cosas. Deberíamos decir, ah, esto va a impactar directamente a la población. Bueno, se han tomado decisiones, se protegerán aquellos transportistas privados, hay municipios que dependen de camión y de ómnibus en la transportación privada, que a ellos no le aplicaremos el satélite, pero con la garantía de que no suban los precios. Y entonces se protegerán determinados sectores de la población. Tenemos que ver un médico, un maestro que tiene un carrito, ver cómo lo apoyamos en este sentido, pero no podemos tirar por igual ese derroche que hoy tenemos y que nos impide adquirir, porque con ese dinero que recaudemos en divisas es el que nos permitirá también seguir adquiriendo, es más combustible para poder enfrentar y dinamizar la economía del país y todos los programas sociales. Y es una cuestión que nosotros iremos implementando. Pero nosotros no podemos seguir subsidiando el derroche en cuanto al consumo de la energía eléctrica. Y vamos a incrementar un 25% las tarifas eléctricas al sector residencial, pero a costo no vamos a afectar a la inmensa mayoría de la población que tantas dificultades y tantos problemas tiene que enfrentar. Y para ello digo, lo vamos a hacer solo a partir de los consumidores que consumen más de 500 kilowatt hora. Yo le doy como dato que el 90% de los consumidores de la población consume hoy menos de 300 kilowatt. Por tanto, estamos hablando, hay un 6% que están en esa categoría. Ahí están todos los que tienen negocio, tienen grandes consumos, talleres, que realmente no son en muchos casos los que más dificultades económicas tienen. Y entonces también hemos considerado que en su momento no se hizo así, de que evaluar a aquellas personas que tienen negocios que son gastadoras de energía, no paguen la tarifa residencial que es subsidiada, sino que paguen la tarifa para las actividades que no son residenciales, que es otra. Y también tenemos que incrementar la exigencia de control contra el robo de electricidad, que también en algunos lugares se manifiesta de una manera importante, como también el desvío y el robo de los combustibles. Hay poco, pero sin embargo hay robo en este sentido. Gracias.